Entonces, dígame dónde estamos. Oh, ahora estamos en, espera, ¿cómo se llama? En Salado de Interacu, no sé, en Marisquería, en una marisquería. Una marisquería. ¿Y esto es lo que vamos a comer, tú ni yo? Paella de marisco por persona. Por persona. Pero el secretito. Háblame del mar, habanero. Vamos, marcelero. Háblame del mar, habanero. Entonces, queremos una de pollo para nosotros. Pero totalmente acércita, que ni siquiera la cocina. Y yo de cerdo. Él es alérgico al cerdo. Y él alérgico a la... Ok. Mira, y no hay por ahí un empanadita, algo que nos pueda traer. Aperí, no te puedo traer, pero empanadita no tengo. Pero tengo tapita, ¿te parece? Sí, porque la madrita va a tardar por lo menos unos 25 minutos. ¿Tiene cerveza sin alcohol? Sí, claro. Sí, está 0,0,0. Me trae. ¿Tiene? Me trae, me trae, me trae, me trae. Me trae, me trae, me trae. Perdón, aparte de la mailla, ¿van a necesitar algo más? ¿Te comido? No, yo creo que no. La mailla de marisco y yo le depongo. Ya también. No sé quién va a comer. Sí. Sí. Es que sí, sí. Sí, pero un entrante de algo puede ser también. Ya, ya, ya. Un entrante de algo. Y me trae, me trae, me trae. Me trae, me trae, me trae. Me trae, me trae, me trae, me trae. Dame a mí también una. Me trae, me trae, me trae. Me trae, me trae, me trae. Sí, ¿qué tú vas a tomar, Silvia? ¿Una cerveza? ¿Una cerveza? Claro. Claro. Pero dile cuál quieres. ¿La quieres de barril? O que quieras. ¿La quieres? No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Y la gente cree. No, 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 no. No, 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 no. Ahora él va a cantar. Ahora él va a cantar. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más doleras. Lléjalo. 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 En tu mal comportamiento, te vas a arrepentir. Y encara tendrás que pagar, todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele. Así te darás de cuenta, que si me engañan duerme. Te lo juro que sí El sonido del mundo Y ese es el sonido del mundo Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele ¡Pam! ¡Te lo juro que sí! ¡Bandalera! ¿Y el tuyo? No, ese no tiene marito Este no tiene marito Este tiene cerdo porque es amuletado Eso es como de tomate O sea, de jamón y tomate Sí, de jamón y tomate No debería haber problema Cuidado que es aquí Voy para dos años Llorarás y tú llorarás Todo lo malo que hiciste Oye, mira, tú llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú me hiciste sufrir Ahora el que ríe soy yo Que no, que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Vivir como yo quiera Llorarás, llorarás ¡Tú llorarás, llorarás! ¡Ē, bá, tú! ¡Tú llorarás! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!